Antes que nada quiero decirte que todo está bajo control. Estamos en el hospital porque tu hermana tuvo un episodio difícil y se siente un poquitito mal. ¿Dónde? Pero si te lo tienes en tu archivo, es complicado. Voy a pasar a ver a Diana, ¿te guste o no te guste? Déjalo claro. Cuando puedas pasar tu aviso. Lo que usted diga, patrón. Ella tiene que volver al tratamiento anterior y a la vida tranquila que tiene en el rancho, primo. Esa vida tranquila solamente la tendrá en el rancho, señor Vitorio. Si Pedro sale del corte de antiguo, si logramos dejarlo mal para los que sea mi abuela, entonces yo voy a quedar al frente de la empresa definitivamente. Estoy hablando de imbéciles a él que anda con la camiata cuchara. Así es. Te estoy en la teórica. Son novios. Son novios. Son novios. Son novios. Son novios. Gracias por ver el video.